Fui niño. A su edad, recuerda tanto el pajar, el lagar, los animales, que llegó a ser mayor tan solo en apariencia. En el recuerdo sigue zanganeando la inocencia del niño que creció, corriendo por los bancales. Comercial de fantasías, sin esconderse ni una, juntaba las estampas de su historia, fijando la lírica del campo en su memoria, ilvanando y silbando tonadillas a la luna. Siempre de la mano a su niñez de compañera. Su raíz, su reino, aquello que le da la vida. Pasa los años, pero no quiere ni olvida el calor, el otoño, la escarcha y la primavera. ¡Cuántos recuerdos tiene viviendo en su cabeza! Un transistor y el domingo el carrusel. Disfrutaba como un loco un chester fiel, y al escuchar a Marchena se le iba la tristeza. Le canturreaba al perro, al eco y a la ribera, y sin otro licor que la esencia de las flores, sacaba a su existir por momento los colores dorándose al sol en lo alto de la higuera. Marcas que tiene, y que siguen cada día más presente. No ha perdido de vista aquel 600, la novedad de la tele, y de mucho más inventos que tanta prisa le enchufan a la mitad de la gente. Pero se hizo mayor, cosa que nunca quería. Le llegó el amor a casa, con los hijos y los nietos, y el niño que no deja que los sueños estén quietos, lo aguantan, lo tienen aquí, recitando poesía.